Libertad, ven con tus esplendorosos rayos a iluminar a la humanidad que se haya postrada de un mar sin fondo de esclavitud en un inconmensurable laberinto de bastardas pasiones. Libertad, te clama ansiosa la mujer, hija de la doble esclavitud del marido y de una sociedad que la condena a sufrir todas las miserias morales. Libertad, hoy te blasonan las mujeres que al rítmico acorde de tu nombre forman legiones para cantar un salmo de esperanza y de conquista a la magna reivindicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!